Honey, give me a Nancy, call me red-handed, creepin' with a girl next door Mi mujer me estaba llamando Digo a la mujer Dile menar y contigo perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Uwa baby Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uwa, yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Uwa Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Así Pa' mí que el doctor Lo estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me reí Yo he estado en la disco perreando 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 Ya me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gastes Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese c***o es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Para quien vaya si un día ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa en la vida Me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé por qué Pero sí sé por qué Me estaba llamando Y tuve que darle Mi mujer Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me derrobo Y con ella me derrobo Y yo estaba en la disco perreando Y yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando